Y es de los edificios más altos de Bolivia. Décimo lugar tenemos al condominio La Casona en Santa Cruz con 127 metros de altura. Noveno lugar tenemos al Green Tower de Santa Cruz con 130 metros de altura. Octavo lugar tenemos a la Torre Shalom en La Paz con 131 metros de altura. Séptimo lugar tenemos a la Casa Grande del Pueblo en La Paz con 131 metros de altura. Sexto lugar tenemos a la Torre Platinum 2 con 136 metros de altura. Es el edificio más alto de Santa Cruz. Quinto lugar tenemos a la Torre Cairos en La Paz con 142 metros de altura. Cuarto lugar tenemos a la Torre Girasoles en La Paz con 150 metros de altura. Tercer y segundo lugar tenemos a las Torres del Poeta C y D en La Paz con 172 metros y 180 metros de altura respectivamente. Y en primer lugar tenemos al Green Tower de La Paz con 181 metros de altura. Es el edificio más alto de Bolivia. Y en Latinoamérica Bolivia se posiciona en el octavo lugar con cuatro rascacielos mayor a 150 metros de alto.